¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Tarnished? ¿Qué es esto? Es un mod llamado The Beginning of Isaac Epiphany, ¿vale? Uno de los grandes mods de la Workshop de Steam, cosa que os recomiendo bastante, e incluye personajes Tarnished, que son versiones muy retorcidas y muy difíciles de los personajes originales. Están los personajes normales, los Tainted, ¿vale? Que son los incluidos en Repentance, y están los Tarnished. Yo os recomiendo mucho que juguéis esto, ¿vale? Este mod es increíble. Además, cada uno de los personajes tiene sus desbloqueos, lo cual es una pasada. Tengo una serie en este canal con los diferentes Tarnished, ¿vale? Isaac, Magdalene, Cain y Judas, y creo que Eden también, ¿vale? Por lo cual os aconsejo mirarla. Y si no, pues id al canal secundario, ¿vale? Lo tendréis en la descripción, online de series completas. Y en ese canal subo casi todos los días, prácticamente todos los días, Isaac, ¿vale? Estoy desgranando y haciendo gameplay exhaustivo, pasando un archivo desde cero. Bueno, Confía en Folio, que es el último gran mod de contenido que traje también a este canal, si no me equivoco. Y lo estoy subiendo ahí todos los días, ¿vale? Y también subiré Tarnished, y nada, os recomiendo que lo veáis. Los que seáis fans de Isaac, que estéis viendo este vídeo, que no os podéis perder el canal secundario, de verdad. Estoy subiendo Isaac, estoy subiendo Slay the Spire, estoy subiendo Potion Permi, White Flowers, en fin. Y pienso abrir más series dentro de poco y subir más vídeos. Por lo cual, si os interesa, ¿vale? Ver los juegos completos, porque sabéis que en este canal lo estoy dejando para primeras impresiones. Buscad el online de series completas en la descripción, ¿vale? Buscadlo, es increíble. Igual es un canal espectacular, ¿vale? Suscribiros, dejar un like y esas cosas. Ahí tenéis a Isaac todos los días, prácticamente. En fin, Tarnished Keeper. No os voy a mostrar cómo se desbloquea, os voy a decir cómo se hace, pero no voy a hacer toda la run, ¿vale? Lo que hay que hacer es jugar Grydier, Tarnished Keeper y buscar la sala secreta. Como veis, te la marca. Cuando entras con Tarnished Keeper a Grydier, ya te marcan el primer piso donde está la sala secreta. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar ahí. Vamos a tirar esto. Romper la pared. Yo me he puesto piro con la consola, pero vamos, que no hace falta. Podéis farmear un poco, conseguir una bomba y ponerla. Si no lo conseguís, reiniciarse el piso y ya está. ¿Vale? Entonces, aquí venimos. Las máquinas de lot tienen un 75% de posibilidades de no explotar cuando las revientas. Toma, pa' ti. Y toma, pa' ti. Dame algo guapo. Se golpea la cabeza. En fin, ponéis una bomba y caerá una cosa del cielo, ¿vale? Cae eso del cielo. Aquí pone Broken Shovel, ¿verdad? Porque es un conflicto con el ID del ítem, pero no es la Broken Shovel. Es el Kek o algo así. ¿Vale? Este objeto hay que llevarlo. El Kek. Que se llama... A ver cómo se llama. Ah, no puedo soltarlo. Es un activo Pocket de bolsillo. Entonces, no sé muy bien qué hace el Kek. ¿Vale? Y ahora hay que terminar la run. ¿Vale? Habrá que hacer la run. Pero una cosa antes. Cuando cojas el Kek, sale este tío de aquí, que no sé qué es. Entonces, tú lo tocas y como que te hace daño. No te hace daño realmente. Pero no sé muy bien qué hace este tío, ¿sabes? ¿Y con dinero? No sé muy bien qué hace, la verdad. Pero bueno, yo ahora voy a pausar la grabación y os voy a mostrar cuando estemos ya para desbloquear el personaje, ¿vale? Vale, ya estaría. Después de matar a Ultra Grid, se abre esta puerta. Bueno, aparece la puerta y si te acercas, se consume el Trinket, el Kek ese. Y aquí debería estar Tarnish Keeper, ¿vale? ¿Podemos romper esto? ¿Cuánto dinero da esto? No se rompe. ¿Y si activó el Debug? Vamos a activarlo. Aquí tenemos a Tarnish Keeper. ¿What? Vale, ya tenemos desbloqueado a Tarnish Keeper. Vale, lo tenemos aquí ya. Aquí está. Keeper, maldición de Midas. A ver, os voy a leer lo que hace el personaje, ¿vale? Dinero igual a vida. Todo lo que toca se convierte en dinero. Usa el turnover para abrir la tienda. Dice diferentes tipos de habitaciones que tienen diferentes stocks de tiendas. La vida hacia arriba te da un Golden Mantle de un solo uso. Ay, perdón, me he salido. Probémoslo, ¿no? Primera run con Tarnish Keeper. Vale, disparamos monedas y mis estadísticas se han ido al pozo. Tenemos el turnover. ¿Que lo utilicábamos para qué? Me he olvidado. Para abrir la tienda. ¿Se me ha consumido la vida? Yo no puedo volver a activar. ¡Ah, me consume la vida! Hostia, es muy rápido, ¿eh? Mucho más que yo. Es que empiezo con la... Vale. Las monedas siguen desapareciendo. ¿Pero qué es el contador que va subiendo, tío? ¡Ah, los consumibles! Claro, todo lo que tocas se convierte en oro. Y con el turnover conviertes eso en... Vale, o sea, todo lo que tocas, consumibles, objetos, todo se convierte en oro. Y luego con el turnover abres una tienda. Que las salas... Las distintas salas tienen diferentes pools. No puedo abrirla, ¿por qué? ¡Ah, mira! Esta sala te pide 6. Esta sala te pide 10. ¡Hostia, qué guapo! ¡Uy, una moneda de dorada! ¡Qué puta madre, ¿no? ¿Desaparecerá? No desaparece la dorada. Una vez que la recoge, parece que es infinita. Aquí... Aquí no me dice cuánto necesito. Aquí es interrogante, ¿por qué? ¡Ah, vale! Tienes que esperar a limpiar la habitación. ¡Eh! ¿Un corazón nuevo? ¡Hostia, este personaje me está volando la cabeza, eh! Es que los personajes Tarnis tienen una... O sea, son muy, muy, muy originales, tío. Usemoslo aquí, a ver. Spoon. Me hace falta Spoon. Creo que es una buena compra. Mira a este. Lo va a reventar. Todo se convierte en oro, tío. Es que todo se convierte en oro. Hagamos un arro normal hacia arriba, ¿vale? Hacia Los Ángeles y demás. Bueno, ¿podré conseguir...? Eh... Si no... ¿Podré pillar los altares de las llaves de Los Ángeles? Imagino que sí, ¿no? Tengo muy poco Tier Delay. Tengo 3 de daño. O sea, tampoco es que este sea gran cosa. Vale, imagino que la tienda del tesoro, pues, tendrá la pool del tesoro. O sea, lógico. A ver. Esto pide 10. No puedo recoger nada, ¿verdad? Todo lo que toca se convierte en dinero. A ver. La guillotina. Vale. No me gusta. No soy especialmente fan. Ah, no tengo dinero para eso. No soy especialmente fan de la guillotina, la verdad. Pero seamos claros, es un objeto muy bueno. La guillotina es un objeto muy bueno. Es que a mí me confunde mucho la guillotina. Eh... La tienda me pide 20. Hostia, eso me lo va a llevar. Poco bombs. Cuantas más bombas me salgan, más dinero, ¿sabes? Las monedas que salen de los consumibles, esas no se agotan, ¿eh? Creo que la clave para entender guillotina y no marearte usándolo... Es fijarte siempre en tu cuerpo, ¿sabes? Y aún así. Se ha convertido en oro. O sea, no fijarte en la cabeza, como hacemos siempre cuando juguemos con... Cuando juguemos con cualquier personaje. Sino fijarte en el cuerpo, ¿sabes? Y aún así es súper difícil. Vale, la tienda me pide 20 monedas. Ahora recojo eso, ¿vale? Que me he ido la olla. No quiero matarlo ahí. No, hombre, no. Ahí no, que no llego, tío. Hombre, pero no es justo. Vale, espérate. Ey, las monedas de atrás, ¿han desaparecido? Las monedas de la llave se han ido. Vale, por Dios. ¿Me curas? Vale, no es. Ja, ja. Joder. Bueno, chaval. Me muero. ¡No! Qué difícil, tío. Qué difícil. Vale, se intenta otra vez. Tan, tan, tan. La guillotina es un objeto muy bueno, pero a mí me confunde muchísimo, tío. Y mira que intento, ¿sabes? Intento aplicar lo que he dicho. En plan, mira el cuerpo, no mires la cabeza. Aún así, no veas lo que cuesta, ¿eh? Vale. Uh, lo puedo coger ni siquiera trinkets. No puedo coger ni siquiera trinkets. Y no puedo dejar moneas atrás. Uh, pero ¿deep pockets me vale para algo? Esto no me vale para nada. Y deep pockets no me vale para absolutamente nada tampoco, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, cada habitación que no tenga recompensa me dará tres monedas, pero... Eso vale la pena. Vamos a romper esto. Esto no puedo recogerlo. Pero me da muchísimas monedas. Vale, igual esta run es mejor que la anterior. ¿Por qué muere? Joder, no llegué, tío. Era una moneda de diez. Esto está bien. Esto está muy bien. Fíjate que tu vida depende de las monedas que tienes. Está guapo eso, ¿eh? Eso está muy guay, tío. Cuántas más monedas tienes, más corazones. Por lo cual, deep pockets, si conseguimos reunir suficiente dinero. Ah, coño, claro, las moscas. Ya sé yo, cómo han muerto los otros, las moscas. No puedo recoger eso. Eso tampoco lo puedo recoger. ¿Veis? Un corazón. Ahí tengo un corazón. Es como un corazón de alma, ¿puede ser? ¿Puede que funcione como un corazón de alma? Vale, perfecto, tío. No sé cuántos corazones podrá tener, ¿eh? Igual infinitos. El limón este. La vida que tengo, tú. Vale, juego. Uh, it hurts, mola un montón. Vale, me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. It hurts, mola mucho, ¿eh? Es un objeto muy bueno. Ok, claro, con este personaje, hasta cuánto es de bueno, ¿sabes? ¿Puede estar aquí la sala secreta? Debería estar aquí, ¿no? Nice. No puedo recoger nada, ¿verdad? No puedo recoger ni siquiera las cartas, tío. No puedo recoger absolutamente nada. Me gusta mucho el personaje. Me gusta muchísimo. Va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser absurdamente difícil el personaje. Pero creo que va a compensar. Parate, che. Vale, no invocas arañas de las grandes, ¿verdad? Creo que no. Ah, que los corazones... O sea, la moneda esa plateada, te la quitan. Te la quitan de una hostia. Y pierdes un montón de dinero. Vale, vamos. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar mucho dinero, ¿eh? Pero tampoco puedes ahorrar tanto porque te lo quitan. Hostia, tío. Hostia, pues es muy complicado progresar, ¿eh? Es súper difícil progresar. ¿Qué me das? Vale, dinerito. Supongo que dependiendo del... Uf, nice. Dependiendo de la calidad del ítem... Te darán más o menos dinero, ¿no? Lake of Decay. Brutal esto, ¿eh? Ahí, ahí. Dame cositas. ¿Puedo romper estos ojos? Más cositas. 49 monedas. Hay que gastar, ¿eh? Hay que gastar. Nancy Bombs, qué mierda, tío. No me... No me, no me, ¿eh? Nancy Bombs, no me, no me. Una moneda de cinco. Necesito velocidad de movimiento, ¿eh? No puedo cogerlo. Me encantaría ponerme a llevar eso. ¿Muere? Joder, pero no me... ¡Qué cabrones son! ¿No funciona el Deep Pocket o qué? Otra moneda que no puedo recoger, tío. Es que... Te la ponen ahí, en medio de todos los bichos. ¿Vale? Esta no, ¿vale? Las alas de seis, lo único que te van a dar son consumibles. Bomba y llave. Me cago en la puta. Bueno, he recuperado más o menos todo lo que perdí ahí. Es que, claro. Personaje Starnished en Fiendfolio. Es que, ¿a quién se le ocurre, tío? ¿A quién se le ocurre, tío? A mí. El modem... No está mal el modem. Duplica recompensas. Cuño de la madre. A ver... El silbato es increíble, ¿eh? El silbato es increíble. Podría ser increíble. Pero creo que debería guardar la pasta. Es que es muy complicado ahorrar, ¿eh? Bien, el modem y Deep Pockets me pueden ir dando cositas, ¿eh? Uf... La puta es que el modem te puede putear en algunos bosses, ¿eh? Bastante, además. Se está activando mucho el modem, ¿no? Vale. Bodilla de agua, dos corazones de alma, no me sirve de nada. ¡Hostias! Pedazo de pastillote. ¿Cómo funcionan los pactos? Supongo que igual, ¿no? Vale, esto es bueno. Pierdo bastante Dier Delay, pero creo que es bueno, ¿eh? No puedo gastar nada, tío. Nos vamos. Supongo que la sala del ángel... O sea, ir a por Megasatán va a ser imposible. Tendría que sacrificar vida ahora, lo cual no va a ser fácil. A ver, vamos a utilizar esto aquí. Vamos a romper esto. Ok. Uf, no me digas que no puedo recoger eso, tío. No me lo digas. No me la contés. No me la contés, tío. Es que no me la contés. ¡Qué pedazo de recompensa que no puedo recoger, tío! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele, tío! Bueno. Bastante dinero. Un montón de pasta. Vale, ¿y la recompensa aquí? Curse Penny. ¡Qué guapo el bichillo este! No puedo. ¿Cómo esquivo eso, tío? La vieja. No puedo esquivar eso, eh. Ni de coña, tío. Ah. Necesito algo de velocidad de movimiento. ¡Uy! Una de diez. Vale, si... Tal. Una de cinco. Vale. Morite, perotudo. Lo bueno es que el modem me da como un pequeño respiro, ¿sabes? Thank you. Adiós. ¿Qué hay ahí dentro? Me la suda. Fulls goal. Ídolo de los tontos. Curse Penny can drop on rune clear. Higher replacement chance. Ah, coño. Es verdad. No puedo coger trinkets tampoco. Es que no puedo coger nada, tío. A ver, espérate. Vamos a activarlo aquí. Vamos a activarlo aquí. ¿Algo bueno? ¿Y si lo activo otra vez? Ah, ya estamos. Vale, 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 vale. Puedes activarlo varias veces. O sea, todas las veces que quieras la misma habitación. Ok, 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 ok. Pues igualmente creo que a la larga puedes sacar mucho dinero, ¿eh? ¿Esos son rocas marcadas de oro? ¿Esos eran rocas de oro? ¿Esos eran rocas de oro? ¿Esos eran rocas de oro? Te voy a activar aquí y conseguir una llave, ¿eh? No me han dado nada. Una moneda solo. Turnover. Vale, necesito esto. No, era la bomba lo que quería. Soy imbécil. Perdón. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. El hábito no me sirve. Necesito la bomba, ¿vale? Creo que eran rocas. Ah, mira, mira una bomba. Ah, pero es que no puedo cogerla. Gerier, cambia el chip. Tío, si consigo tier delay, arreglo la rune, ¿eh? Instantáneo. Vale. Creo que eran rocas de oro. ¿Vale? Eso creo que son rocas de oro. O no son rocas de oro. Qué rico, coño. ¿Qué es esto? Tonto. Ay, Dios mío. Bien. Bien, 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 bien. La sala marcada iba a decir. La sala secreta. Hay que explorar todas las salas, tío. Con este personaje hay que explorarlo todo. Básicamente, porque cualquier recompensa que consigas es dinero. O sea, cualquier consumible, cualquier sala que tenga cuatro pastillas, cualquier cosa, es dinero y es necesario. Es absurdamente necesario. Aquí no puede estar la sala secreta, creo, porque había una caca. Supongo que está en la L, ¿no? Odio a estos tíos. Odio a estos tíos profundamente. Me parecen injustísimos. Porque además disparan con lágrimas espectrales. Son una cosa injustísima. A mí me parece algo, ¿eh? No sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me parecen unos bichos bastante injustos. ¡Olé! ¡Qué rico esos tres monedas! Hombre, ¿también puede estar aquí en la sala secreta? Dime que está aquí, por favor. ¡Mierda! Tiene que estar en la L. Me he arriesgado, ¿eh? A coger eso. Pero había que hacerlo. Madre mía, qué lento ataco, tío. ¡Hijo de puta! ¿Y esto? Qué fuerte, ¿no? Dos monedas de oro. Bien, joder, bien. Ya. O sea, el personaje crea un escudo con su dinero. Es prácticamente un escudo. Qué cheto, tío. Vale, podríamos crear... Una... Una más en el tesoro. ¿No? Sí, podríamos crear una más en el tesoro. Creo que sería worth it. Hostia, lo que me pregunto es... ¿A partir de útero te quitarán el corazón dorado de un solo golpe? Pues aquí te lo quitan de dos. ¿Bug of shadows? ¿Tú me darás algo? Cuesta explotarlo, ¿eh? A ver... A ver... 12. Ese bug of shadow habría estado increíble, ¿eh? Habría estado increíble el bug of shadows, tío. Bien. ¡Bien! Minmaxeando. Eso se llama minmaxear, chicos. Apuntad la palabra, ¿vale? Vale. Hostia, pero el personaje es dificilísimo. Pero es dificilísimo, pero está muy equilibrado. ¿Os dais cuenta? El personaje está súper equilibrado. Es un riesgo-recompensa muy similar. Me parece una pasada, tío. No merece la pena tirarlo aquí, ¿verdad? Me consumo 10, me quedarían 10. No, no merece la pena. Vámonos. Uf, lo que está costando esto. Catacumbazos. Catacumbazos. Penny roll no puedo coger eso, tío. No puedo entrar ahí tampoco. Vale, ¿qué hacemos? Joder, ¿en serio, tío? Parad, 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 que me muero, parad. Qué puto fiendfolio, loco. Puto fiendfolio, loco. Mierda. Matarles así de rápido es una putada, ¿eh? Oye, la del desafío, ¿cuánto costará? A ver. Cinco. Si el valor es tan bajo, la recompensa es una mierda, ¿no? O sea, el pool tiene que ser una mierda. Nice. Y en la del sacrificio, 10. Bien, pero... Pego bien, pero muy lento. Pego bien, pero muy lento, tío. O sea, lo mato todo. Pero con mucho riesgo, ¿eh? Joder. Se queda flotando a veces con el... Con el este, tú. Entonces, también el problema de ahorrar dinero es que te lo pueden quitar de un golpe. Igual ahorras 100 y te lo quitan de una hostia, ¿sabes? ¿He escuchado monedas por ahí caer? Sí. No quería usar esto. Bueno, está bien. No pasa nada. El miedo es por bozo, ¿no? Ah, Roid Rage me venía de puta madre, tío. Vale, tengo mucha pasta, ¿eh? Hostias. Qué putada. Bien, al menos... Aquí todos los ratos, gracias. Tenemos mucha pasta, ¿eh? Book of Sins. Me lo va a llevar... Por el Bookworm, ¿vale? Sibling Soul es una mierda, tío. Spooky no está mal, en verdad, ¿eh? Y creo que ya no puedo más. Me quedaría 10. Al menos que aquí me des cositas. Bien. Estas son cositas. Estas son buenas cositas. Si gasto 25, me quedaría 14, ¿verdad? No puedo, tío. Ah, qué mal. Me llevo el Sibling. Me llevo esto. A ver, no ha estado mal, ¿eh? Joder, la puta que parió, tío. Ay, Fienfolio. Qué asco me da, Fienfolio. Cada día lo odio más, tío. Cada día odio más el puto Fienfolio, te lo prometo. Madre mía. Lo que cuesta. ¡No! Vale, casi me voy sin coger eso. Es que quieras o no, tío. El Sibling este es un poquito de daño extra, ¿sabes? Vale, dame esto. Y vamos a reventarlo. Recupero la inversión. Aquí hay una llavecita que podemos abrir aquí. Un grid. Está muy bien. Gracias. Qué hijo de puta, tío. Qué hijo de la gran puta, tío. Estoy muy tenso, ¿eh? O sea, no estoy disfrutando del personaje porque estoy ultra tenso. El penique de la suerte lo quería. Eso es mía. ¡Olé! Llavecitas multiplicadas con el modem. Está increíble. Vale. Emoji glasses. ¿Dónde está eso de emoji glasses? Ah, aquí. Esto que era con llaves, ¿no? Sí. Vamos a irnos, chicos. Qué pena no poder volver a entrar en el pacto, ¿eh? Voy a coger esto. No quiero dejar nada ahí. También qué mala suerte los objetos del pacto, ¿eh? Me podría haber salido de un ceremonial robes o un... The Pact. The Pact habría estado muy bien. O sea, The Pact habría estado increíble. Un poco de daño con Tier Delay. Habría sido... Épic. Segundillo. Pum, 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 pum. Barty. ¡Vámonos! Me llevo esto y evidentemente esto. Es que no subo el dinero, ¿eh? Es imposible subirlo, tío. Al menos que te fede muy rápido. ¿Y puedas ahorrar dinero instantáneo y no perderlo? Es muy complicado, ¿eh? Es que son hijos de puta, tío. Es que todo en este personaje es riesgo-recompensa. Todo, tío. Todo es riesgo-recompensa. Todo es riesgo-recompensa. Te arriesgas a coger el dinero y que te peguen. Y perder lo que tienes acumulado. ¿Sabes? Todo es riesgo-recompensa. Es una pasada, tío. Me podría haber puesto el libro de las sombras y recogerlo, pero bueno. Vale, recompensas. ¿Los cabrones estos? Pero es que no puedo, tío. Falta... Falta de todo, ¿eh? No me han dejado cogerlo, que hijo de puta. No me ha dejado cogerlo. Me ha empujado, tío. Hostia, qué puta habitación. No puedo coger todo lo que haya ahí. No puedo, no llego. Encima te ponen 0,80 de velocidad para que no llegues a las cosas. Vale. Otra moneda de la suerte. No me sirve de absolutamente nada. Vale, rocas con dinero. ¿Hay muchas rocas con dinero con este personaje? ¿Es una casualidad o...? ¿Hasta qué punto es una casualidad que sacan tantas rocas con dinero? Vale, cogete esto. Es imposible ahorrar. No puedes. Salvo que tengas la enorme suerte de una sala de ángel que te salga un holy mantle, quizá. Creo que ahorrar es muy difícil. Por no decir imposible. Me están rodeando. Necesito más dinero para el pacto, eh. A ver si puedo conseguir un poquito más. Un hanged man para coger todo eso. Me haría de oro, tío. Ya había creep. Y me he resbalado. Por alguna razón me he resbalado. Ah, no. No me he resbalado, sino que me han atraído al creep. Qué cabrones, tío. Qué cabrones, tío. Me han atraído así al creep. Lo bueno es que no pierdes pacto al recibir daño. Eso es un alivio. Creo que me ha dejado una bomba atrás, ¿verdad? No la gasté. Pues nada, tío. Dos objetos, por favor. Si me dan dos objetos, triunfo, eh. Por el dinero, ¿sabes? Ay, Dios mío. Quiero tirar delay. Dispara lágrimas de veneno, el chiquitín este. No, ¿no? Vale. Tengo 29, pero generar un tesoro, perdón, una tienda en el pacto vale 25. 25 más 15. O sea, que necesito mínimo 40. Doble bomba, eso está muy bien. Vale, tengo 42. Con eso puedo generar un pacto. Vale, con Spooky estamos bien. Lo menos que con Spooky no se me acercan. Pero sí me disparan, ¿sabes? Bien, minerito. Está guapo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale. Ya estaría, ¿no? Venga. Podría generar un par de pactos. Y si consigo suficiente dinero, 25, 25, son 50, 80. Con 80 podría generar dos pactos y comprar dos ítems. ¿Hay algo aquí? Una monedilla que nunca viene mal, ¿no? Una monedilla traviesilla. Hostia, ¿qué personaje puede sacrificar vida? O morir en instantáneo. Hostia, ahí me sale este voz. ¡Qué mala hostia, chaval! Este voz es tremenda putada, ¿eh? Poco a poco van llegando a más partes. Es que no le puedo dar, ¿eh? Vale, ¿puedo darle el cerebro? ¿El cerebro disparará? ¿O hará algo? Dios, lo que tardo en bajármelo. ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta, tío! Ya no puedo generar nada. Ya no puedo generar nada. Me acaban de joder, ¿eh? Ah, bueno, tampoco ha salido el pacto. Tampoco ha salido el pacto, así que... ¿Y aquí? Un corazón... ¿Eso no ha funcionado? ¿Qué es esto que tengo? ¡Ah! Vale, los health up eran vidas temporales. Escudos temporales, ¿os acordáis? Escudos de un hit. No me acuerdo de eso. Es verdad, es verdad. Eran escudos de un hit. No puedo escapar, coño. Lo veo. Vale. Con esto puedo intentar ahorrar, ¿eh? Con el escudo de un hit. No puedo avanzar hacia allí. Eso es veneno, ¿no? Si lo toco, me muero. O sea, me hacía daño. Joder. Creo que... Estoy viendo una roca marcada aquí. ¿Qué? ¿Por qué no cae? Ahí. Vale, esto puede darme... Ese escudito puede darme... Mucho, ¿eh? Aquí, que hay un objeto seguro. Me ha dado como 30 monedas. ¡Uh! ¡El Counterfeit Penny! Esto es una barbaridad y... Esto es una locura, ¿eh? El Counterfeit Penny. ¿Qué hay aquí que me merezca la pena? Mmm... El saco. Prácticamente me devuelve el dinero. Son cinco bombas. Me lo voy a pillar. Y... Voy a reventar la máquina, ¿eh? Vale. Imagino que el Counterfeit Penny funciona, ¿verdad? O sea, las monedas pueden duplicarse. Su valor. ¿Qué es esa locomotora? Joder. No quiero acercarme. Me da miedo, tío. No sé qué hace, ¿sabes? ¿Puede estar ahí en la sala secreta? No, abajo no puede estar. ¿Eso es otra roca marcada? ¿Eso es otra roca marcada? Ah, no. Que había como... Tenía como una X. Me he rayado. Vale. Vale, este creo que cargaba. Esto es mucho dinero, ¿eh? No puedo dejar esas dos píldoras ahí. Mucho dinero. No puedo dejarlo ahí, ¿sabes? Ni de coña. Bien. Todo el dinero que tengo. Como salga pacto. Estos... Esos pólipos del suelo. Negros. Si no los rompes... O sea, quiero decir. Puedes no romperlos, ¿vale? Y simplemente con pisarlos es suficiente. Hostia, a mí lo que tengo es un trébol verde. ¿Qué significará eso? O sea, ¿significar algo? El trébol verde significa... Bueno, no sé si es un trébol verde. Es un cerebro. No sé qué es. ¿El Pokémon este, loco? Vale. Puede estar aquí en la sala secreta, ¿eh? Bien, coño. Dinerito. Más dinerito. 137. Hostia, no tengo daño, tío. Bueno, pero es moderno, tío. Me quitaron el escudo. La madre que me parió. El enemigo más tonto del juego, tío. Tengo spooky. Nunca se me van a acercar, ¿verdad? Me cago en la... El mismo tío, ¿eh? El mismo tío. Ha sido literal el mismo bicho. Bueno, el golpe igual me viene bien, ¿eh? Me carrilea. It hurts. It hurts, gente. It hurts, carrilea. Vale. Voy a por daño o por tier delay. Eh, perdón. Tier delay. Escudos. Voy a ponerme el escudo, tío. No voy a poder disparar en 40 años, tío. Pero esto tengo que hacerlo. Me tengo que llevar esto. Me tengo que llevar esto. Y... ¿Qué cojones es eso? Pinhead. Ah, lo del crítico, ¿no? Ah, no. Une enemigos. Me lo llevo. Tengo. No puedo disparar. Gente. 0,05 tier... Se acabó la run. Se acabó la run. O sea, sí. One chateo, pero... No puedo, ¿eh? No puedo llevarme esto, chicos. No puedo ganar con esto. Es imposible. 0,05 tier... ¿Qué cojones acabo de hacer? O sea, sí. El daño es espectacular, pero... ¿Las moscas de dónde salían? Coño. Vale, Spooky, al menos. Cumple un poco su función el Spooky, ¿no? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto, tío? Si al menos cargase más rápido entre sala y salas, ¿sabes? Y no tuviera que tirarme 40 horas. No quiero ser trampa con la consola, pero... Es que mira los objetos que tengo, ¿eh? Tengo muy pocos ítems. No tuve que haber cogido el Brimstone. Me tuve que haber conformado con el... Con el Cerimonial Ropes. Pero no pensé que me fuese a bajar tanto al Tier Delay, ¿eh? O sea, a ver. Sabía que me iba a bajar tanto el Tier Delay. Sabía que iba a bajar un poco. Pero no pensé que me fuese a bajar a 0,05. Claro, tengo Death Touch. Mutant Spider, porque el personaje empieza con Quad Shot. Creo que empieza con Quad Shot. Aunque no sé si se puede considerar Mutant Spider, ¿sabes? Y ahora Brimstone, pues, no ataco. No puedo atacar. Hostia, Ruta. ¿Qué coño? Voy a acabar esto mañana, ¿eh? Coño, no pude recoger nada, tío. 0,05, tío. Estoy por quitármelo, ¿eh? Estoy por quitármelo. Gente, voy a quitarme Quad Shot, ¿vale? Remove Brimstone. C, 118. Voy a quitarlo. Es que si no, no vamos a terminar la ronda, ¿vale? O sea, me da toda la pena, la verdad. Es un Brimstone, tío. Es que cuando me pegan, tío, me sube el Tier Delay a 2. O sea, conviene dejarte recibir un golpe y luego seguir. Porque te sube un montón, gracias al It Hurts. Vale, al desafío no voy a ir. Está claro. Tío, es que te lo juro que a veces no sé lo que me pega. Recibo un golpe. Es como... Ok. Si tú lo dices, ¿sabes? Bien. Lo bueno es que te da más margen para coger las cosas. Ahí no puedo ir. Uf, como se comparte el daño, ¿eh? Qué rico, tío. El pin de ese, ¿cómo se llama? La aguja esa, ¿eh? Que tiene forma de It Hurts. De hecho, el iconito. Pero no es It Hurts. Ey, ¿qué es este bicho? Pero evidentemente no es It Hurts. Bien, coño. Bien, 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 bien. Me siento potente, me siento potente. ¡Ay, la mano, tío! Bueno, este bicho es la polla, tío. Grande Bug of Shadow como Carrilea, ¿eh? ¿Esto qué es? Daño y rango. Cuando mueres, has aparecido como Judas con multiplicador de daño por dos. Va a llevar a Abaddon. Ocula Rift no me mola nada, tío. Pentagrama me lo voy a llevar. Worth it, ¿eh? Los saquitos de dinero. Hay que pillarlos todos. Y no puedo volver a crear otro. Ya estaría, ¿no? Esto no está mal. Alhazen... Vale. No sé, al final no nos lo pasamos y todo, ¿eh? Pero lo que estoy sufriendo es indecible. Vale, muerto. Ahí... A ver, ¿puedo aparecer aquí una bomba? Si puedo reventar esto... ¡Uh! Bien, coño, bien, bien. Esto me gusta. Gracias, joder. Qué bueno. Hostia, ¿puedo utilizar estos tíos? Ok. Acá. A ver. No, no, ya ves, no. Dame bombas, tío. Necesito bombas. Wild card. Vale, doble bomba. Coño. Usted en un activo lo renolea. Uf. Uf. Ese trinket me tienta, ¿eh? Ese trinket me tienta. Porque me puede llegar a dar un... Megamush. Cuidado, ¿eh? Cuño. No está mal el rocket, ¿eh? No está mal el rocket. Me tienta, tío. No sé qué me ha dado. Hostia, ¿no? Bueno, han sido las moscas, creo. No voy mal, ¿eh? Hay que ir hacia abajo. Acordaos. Pero acuérdate tú, Gerio. Otra moneda de la suerte. Ya me quedé sin moscas. Llego a ir al corazón con todas las moscas. Ay, mierda. Las perdí, no. Llego a ir al corazón con todas las moscas. Y guanchoteo el corazón instantáneo, ¿eh? Aquí siempre es lo mismo, ¿no? Bomba y llave, siempre lo mismo, tío. ¿Puede haber la sala secreta aquí? Negativo. Pero ahí tampoco. También viene bien con este personaje. Cosas como... Uno más uno, poco bombs y eso, ¿no? Options también. La sala del boss. Hostia, esta sala es jugosísima, cabrón. ¿La hacemos? Vale. No sé qué es el símbolo verde en mi vida, ¿eh? O sea, es un trébol. Hostia, una matriarca, tío. Qué mala suerte tengo en la vida. Bueno. Recibir daño es necesario, ¿eh? Es que me pongo en dos de tierna y ley. Es que recibir daño es necesario, tío. Para que el hearts cumpla su función. Si activo esto aquí. Coño. Qué bien, ¿no? No está mal. No está mal. Buenas recompensas. Buenas recompensas. Ahí hay un trinque que podría llevarme. No vi de dónde vino, ¿eh? No lo vi. Podríamos sacar la llave de Megasatán ahí, ¿no? Gastando todo el dinero que tenemos. No. Ah, que no es aquí. Y no puedo llegar a ello, ¿eh? Spoonbender. Qué pena, ¿eh? Ah, bueno, espérate. Sí que puedo. Soy tontísimo. Qué pena ese Spoonbender, tío. Buah, me duele en el pecho. Me duele, ¿eh? Me duele mucho. Coño. El dinero, ¿eh? El dinero que llevamos. Uf. Ah, me falta una habitación para cargar el... Voy a cargarlo, ¿vale? El libro, tío. No quiero entrar sin el libro cargado. La verdad que no quiero. Joder. Ta-ta-tan-tan-tan-tss. No pueden llegar a mí por el Spooky, ¿no? El Spooky es tremendo objeto, ¿eh? Joder, es tremendo objeto, tío. Es un objetazo el Spooky. Es la leche, tío. Vale. La run, Dios mío. Lo que ha costado levantarla. Hemos tenido que quitarnos el Brimstone. Porque si no... Eres jugable, ¿sabes? Qué pena, tío. Venga, y me sale en la espalda, tío. ¿Cuánto dinero he perdido? ¿Cuánto dinero he perdido, sabes? Chavales, hay que echarle huevos. Hay que echarle huevos. Hay que ser hash. Y comernos una hostia en hash, ¿eh? Para que se active el... El objeto este. Vale. Tienda, seguro. Bookpot. Esto. Bien. Esto a reventarlo. Ahí estamos. ¿Qué cojones es esto? Savage Chains. Wallow in hate. Nunca había visto ese item, ¿eh? Jamás. Buscamos un cojoiner. Aquí lo tenemos. Estos daños. Estos con joinet. Ah, que hemos perdido más tier... Es que un joinet te queda tier delay, es verdad. Qué bien, hijo de tu puta madre. Oye, algún objeto de tier delay, tío. Me podrían dar algún objeto de tier delay, ¿no? Vale. Esto más o menos. Sí. Sí. Velocidad de movimiento. Bien. Bien. Hemos compensado bastante, tío. Nada de eso me interesa. ¿No puedo re-rollear más? No me deja, ¿eh? Uh, mierda. No me deja re-... Ahí a... Nice. No me dejaba, tío. Ah, porque va subiendo de nivel el keeper. ¿Lo veis? Oh, curiosísimo eso. Ya no me deja más, ¿verdad? Ya no te deja más. Me podría llevar esto, ¿eh? Vamos a reventarlo, espérate. Qué poco, ¿no? ¿Ha sido reventado? Sí. Vale, aquí. Vamos a mega. La brújula. El AWGM no compensa comprarlo. El smelter y el champion belt. Pero ya no me da el dinero para nada. Sí que me da. Champion belt o smelter. Champion belt. Pues ya está. Hemos min-maxeado todo lo que hemos podido. Buen daño, ¿no? Oye. Vale, it hurts. Se acaba de activar, por lo cual... Tenemos a los queens ahí peleando. Está generando dinero, ¿no? Parece. Genera dinero pegando. No quiero recogerlo, la verdad. Por lo que me haga mucho espalda. Se mueve por el trofeo del smash, ¿vale? El trofeo del smash genera un knockback en tus lágrimas. Porque es un guiño al smash bros. Que a medida que el enemigo tiene menos vida... Le haces más knockback, ¿vale? Aquí es igual. Aquí cuanto menos vida tiene el bicho, más... Más lo empujas. Lo vamos a reventar, ¿eh? Lo hacemos polvo, tío. Voy a tirar el libro en cuanto tire el torbellino. Vale. ¿No se acaba el torbellino? Ahora. No lo uses más, por favor. Me está deslizando, tío. Eso que me ha dado en la espalda, tío. ¿Dinero? Vale, has muerto, tío. Vale, estoy a un hit. Estoy a un hit. No tengo dinero, no tengo nada. Vale, me he curado. Vale. Coñón. No lo vi. Ah. Uh. ¿Qué tanquea, Nola? ¿Qué tanquea, Nola? Coño, he quedado ese vivo. Vale, creo que ya estamos bastante fuertes. Me siento un pelín más tranquilo, ¿eh? Un pelín. ¿Es un crawlspace? Me equivoqué de... Ah, muy bien, ¿no? Bastante guay. Me equivoqué de... De cerradura. Pido perdón. Vamos a hacer así. Ole. Ole, ole y ole. Coño. Me asustó. Tienda. A ver, averiguemos qué hay. Creo que está bastante guay, ¿eh? Y esto... Esto por aquí. Mira, por aquí lo ves. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Vale. Ay, es verdad que ya tengo lágrimas espectrales. Qué gustazo, tío. Ya puedo pegar a través de obstáculos. Eso es una maravilla. Bien. Bien, vámonos. Uf. O falso eso, ¿no? Espérate, me equivoqué de camino. Era así arriba. Pensé que había cogido el negativo. Pensé que había cogido el puto negativo. Me he equivocado de camino. Me acabo de dar cuenta, tío. Me acabo de dar cuenta de que me acabo de equivocar de camino, tío. Me he equivocado de camino. Bueno, no importa. No pasa nada. Total, no quiero bloquear todo eso en ese archivo, sino en el primero que es el que tenemos en el canal secundario, ¿vale? Que es donde estoy subiendo toda la serie de Isaac. Pero bueno, eh... Tarnish Creeper, tío. Qué locura de personaje. Qué tensión. Qué barbaridad. Qué bien hecho está, ¿eh? Es que el Team Epiphany es una locura de bueno. Me pincha, chavales. Un like. Lo merezco, ¿no? Yo creo. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.